La manifestación ha partido desde el paseo del parque y ha recorrido las calles del centro para finalizar en la delegación de la Junta, donde se ha leído un manifiesto en el que reivindican un plan de rescate integral para el sector. Al grito de Salvemos la hostelería y el ocio nocturno, el colectivo que agrupa a bares, restaurantes, discotecas y salas de conciertos, entre otros, piden a las administraciones ayudas directas para poder sobrevivir a una crisis que ha golpeado de lleno nuestra forma de vida y por ende la manera de socializar. Y a día de hoy la empresa lo que no puede endeudarse más, puesto que todos tenemos los ICOs solicitados, que es la única medida, que es esa flexibilidad, unos intereses, que desgraciadamente no todos los empresarios han podido tener acceso a ellos, a día de hoy peligran 5.000 puestos de trabajo y 25.000 empleos, por tanto la situación es crítica ahora mismo con la hostelería, la reivindicación es que no puede haber tanta improvisación por parte de las administraciones y lo que necesitamos es que se sienten con nosotros y ese plan de rescate se lleve conjuntamente con el empresariado, que a día de hoy obviamente está totalmente dejado de lado. Entre sus demandas figuran ampliar los ERTE hasta 2021, eliminar la cuota de autónomos o que se reduzca el IVA al 4%. Aseguran que cumplen con las normas de seguridad y que el cierre de sus locales ha llevado a la proliferación de fiestas particulares y botellones. En Málaga descartan de hecho la conversión de discotecas en cafeterías, como se ha propuesto en Sevilla. ¿Quién se va a meter en un local de los nuestros a las 5 o a las 6 de la tarde a tomarse un café en vez de estar en una terraza en cualquier sitio que es mucho más agradable? No nos vamos a meter ahora a hacer inversiones para que dentro de 15 días cambien de idea, igual que pasó con lo de la compra de las mesas y las sillas, que a los 15 días de comprar mesas y sillas nos cerraron. O como pasó en su día con la ley del tabaco, que pusimos extracciones de humo independiente y luego nos prohibieron fumar. Una propuesta que ha sido secundada por los hosteleros de todas las provincias andaluzas que acusan a la Administración Autonómica de improvisación, ya que les obligan a cerrar sin ofrecerles una solución para salvar al sector.